Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a FullborishD, su canal de preferido, su canal de confianza. ¡Bum! Y hoy les traigo un video excelente porque vamos a hablar de cómo tú, sí, cómo tú puedes transformar tu cuerpo, cómo tú puedes quemar esa grasa que tanto te molesta, esa grasa abdominal y esa grasa que tienes en todo tu cuerpo. Y para eso vamos a desplazar este video, vamos a hacer un video completo, un video largo, donde te voy a hablar de cómo debes adelgazar, de unos posibles escenarios para adelgazar. Y por supuesto que te voy a mostrar porque acabo de vivir, estoy viviendo en una casa nueva, en un apartamento nuevo con mi novia, con mi queridísima futura esposa. Y te voy a mostrar al final del video algunas cosas que compré de la compra, algunas cosas que compré para armar todo el plan de alimentación. También te voy a dar un ejemplo de desayuno, de almuerzo, de cena y también de aperitivos o snacks que puedes comer durante todo el día. Quédate, está espectacular el video. Y bueno, si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Ve ya corriéndote a suscribirte al video. Y también para todas las personas que quieran un saludo en el próximo video programa, por favor comenten abajo en los comentarios. Los quiero mucho, los llevo en el corazón. Vámonos al video programa. ¡Boom! Bueno, me gustaría empezar este video diciendo que hay tres posibles escenarios. Sí, señores, tres posibles escenarios en cuanto a tener una alimentación. Nosotros, todas las personas, nosotros transferimos o transferimos energía por los alimentos a nuestro cuerpo. Y con esa energía nosotros podemos hacer todas las actividades diarias. Y hay tres posibles escenarios. Y los tres posibles escenarios son los siguientes. Superávit calórico, balance calórico y déficit calórico. ¿Qué significa superávit calórico? Superávit calórico significa que consumimos más calorías que las que gastamos. O transferimos más calorías de los alimentos a nuestro cuerpo que lo que gastamos. Por lo tanto, esas calorías adicionales, todas, absolutamente todas, provengan de donde sea. Provengan de proteínas, provengan de grasas, provengan de carbohidratos, provengan de donde sea. Siempre se van a almacenar en forma de grasa. Balance calórico es que nosotros comemos las mismas calorías que las que gastamos. Por lo tanto, nos mantenemos en peso. Superávit calórico va a hacer que tú, como te dije, acumules grasa y por lo tanto subas de peso. Y déficit calórico quiere decir que tú le das a tu cuerpo menos calorías que las que tú gastas. Por lo tanto, todas esas calorías y todas esas calorías, por así decirlo, toda esa energía que estaba almacenada, tú te la vas consumiendo porque obviamente la necesitas para hacer todas tus actividades diarias. Así que ya sabes, lo primero que tienes que comprender es este gran panorama que si no lo entiendes, si no lo entiendes, te metes en esta gurú y te metes en esta loquera de no entender lo que es la alimentación. Entonces vas a creer en muchos mitos y vas a creer en muchas estupideces por ahí, en muchas bobadas que encuentras en la industria del fitness. Tienes que entender esos tres panoramas. Balance calórico, superávit calórico, déficit calórico. Eso es lo que tienes que entender. Y también tienes que entender que todos los alimentos aportan, todos los alimentos aportan calorías, todos los alimentos aportan macronutrientes, todos los alimentos aportan micronutrientes a tu cuerpo. Y que tú tienes que seleccionar todos esos macronutrientes que necesitas, todos esos micronutrientes que necesitas de acuerdo a tus objetivos. Y ahora sí, vámonos con el ejemplo de una persona. Empezamos ya. Todas las personas tenemos estadísticas corporales. Absolutamente todas las personas tenemos estadísticas corporales. Una de las estadísticas es nuestro peso. Nosotros tenemos muchas estadísticas como nuestro peso, nuestro índice de masa corporal, nuestro índice de grasa corporal, el porcentaje de agua que tenemos en nuestro cuerpo, el porcentaje de músculo que tenemos en nuestro cuerpo. Para nosotros determinar nuestro balance calórico, es decir, que las calorías que consumamos, o sea, las mismas calorías que gastemos, nosotros vamos a requerir del peso para aproximar en una parte teórica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, con una simple fórmula, por ejemplo, para una persona de 75 kilos, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar 75 kilos por 2.2 porque son libras. Vamos a tener el peso total en libras. Y ese peso total en libras lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por 15 calorías. Todo eso nos va a dar 2475 calorías. Ya había hecho el cálculo aquí en mi cuaderno de apuntos para, digamos, ir avanzando en el video y que no se haga tan largo. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a querer estar en un déficit. Y ese déficit lo vamos a hacer de 400 o 500 calorías para bajar drásticamente de peso. Por lo tanto, nosotros podemos consumir al día solamente 2.000 calorías. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener ejemplos de desayuno, almuerzo, comida o cena. Y nosotros lo que vamos a hacer es o comida o cena y también unos snacks. Y estos son los principales. Empecemos con el desayuno. Les voy a mostrar lo que he comido hoy, sencillo, desayuno, almuerzo, comida. Ustedes pueden hacer otros ejemplos, pero vamos con el desayuno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, básicamente ese fue el desayuno que hice. Ustedes lo vieron, un sándwich delicioso y también comí un café. Pero ustedes pueden hacer cualquier otra cosa. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, 3 huevos y un pan integral. Pueden comerse un batido de cereales con proteína en polvo. Pueden comerse alguna que otra cosa. Y en el almuerzo lo que ustedes también pueden hacer es que en el almuerzo pueden comer carne, pollo, pescado, cerdo, atún, cualquier otro tipo de pescado, pavo también, arroz, papa, yuca. Y lo pueden acompañar con aguacate. Siempre aguacate porque cuando nosotros hacemos toda la dieta, nosotros lo que tenemos que hacer es tener en cuenta todos los macronutrientes. Este tema de la nutrición es muy, muy amplio, por eso, si necesitas ayuda, si necesitas una asesoría, por favor, escríbeme a más 57321-599-0059 o a nuestro correo empresarialyopuedoconfulbody.com Porque la verdad es que si tienes muchísimas dudas acerca de este video, es mejor que te pongas en contacto con nosotros y nosotros te podamos asesorar a hacer un plan de alimentación y un plan de entrenamiento. Obviamente eso tiene un costo, pero bueno, vale la pena para una persona para que te ayude por si obviamente no entiendes, porque es muy complejo en verdad. En el almuerzo ya te dije todo lo que puedes comer, yo en el almuerzo comí lo siguiente. ¡Gracias! Y por otro lado, la comida, la comida también suele ser muy sencilla y también suele parecerse mucho, pero mucho a lo que es, digamos, a lo que es el almuerzo. Puedes también comer arroz o puedes comer papa, si comiste arroz ahora comes papa, si comiste papa ahora comes arroz. Y también puedes comer una ensalada rica, por ejemplo, brócoli, coliflor y zanahorias. O también puedes comer, digamos, una ensalada también de tomate, de cebolla, de lechuga y de cualquier otra cosa, de maíz también. Lo importante es que nosotros a lo largo del día consumamos alguna serie de frutas y alguna serie también de verduras para tener micronutrientes y además de todas las comidas que le estoy haciendo. La comida mía, la verdad, esta noche fue, bueno, todavía no he comido del todo. Probé unas cositas con un chocapit, un cereal que me encanta, chocapit con leche y, bueno, estuvo espectacular. Ese fue la comida. Bueno, y por último, por último, los snacks. Todos los snacks que tú puedes comer básicamente son maní, proteína en polvo, cereal, frutas, barras de proteína, barras de cereal, chicharrones de esos que vienen empaquetados, múltiples galletas, uno que otro pan, yogur, todo tipo de lácteos. O sea, todas esas cosas tú las puedes consumir a lo largo del día. Ahora, no puedes pasarte. Recuerda que todos esos alimentos que tú seleccionas no deben de pasar todos sumados de 2.000 calorías al día. Y ahora te voy a dar un tour. Y bueno, amigos, ahora sí le voy a dar el tour de la nevera, el tour para que ustedes vean todo lo que he comprado. Son cosas muy sencillas, son cosas que tú puedes comprar, son cosas económicas. Disfrútalo y espero que te sirva. Miren, vamos a empezar primero con el congelador. Básicamente lo que tenemos es carne de res molida porque me encanta la carne de res molida. Tenemos pollo, tenemos también mora congelada porque me encanta y porque la mezclo, la mora con el batido de chocolate y también con el batido nitrotec de fresa. Entonces mezclo fresa con mora o chocolate con mora y también mezclo con banano. Míralo aquí, aquí está el banano. Entonces también lo mezclo con banano. Aquí tengo banano, aguacate, piña. Por aquí tengo café, avena. Por ahí tengo aceite de oliva. Les voy a mostrar ahora y me voy para la nevera otra vez. Aquí les tengo todas las especies que yo consumo. Muchas especies que consumo. Ya tengo pasta, tengo arroz, tengo café, tengo aceite, tengo sal, tengo azúcar obviamente. Tengo por acá pan. Ahí es la canasta de los huevos. Tengo chocapit, que es cereal. Y miren lo que tengo. Tengo todas las galletitas esas. Tengo maní, tengo galletitas. Tengo el chicharrón que les dije. Y miren acá, abrimos la nevera. Y bueno, como siempre a mí me encanta la cerveza. Entonces tengo Heineken, tengo mucha cerveza Budweiser. Tengo Coca-Cola sin azúcar. Tengo dos energizantes. Tengo también queso alpina. Que este queso es parmesano. Y tengo mucha leche. Tengo yogur. Y tengo más yogures. Por acá de este lado tengo frutas. Tengo manzanas. Tengo kiwi. Tengo pera. Tengo mango. Y por acá tengo, tengo también limones. Por acá tengo cebolla, tomate, papa. Tengo, esto se llama, albaca no, esto se llama espinaca. Tengo espinaca y tengo, ¿qué es esto por acá? Aguacate. El aguacate ese tengo que sacarlo para que se madure. Tengo también aquí mortadela. Jamón. Jamón de cerdo. Jamón de cerdo. Jamón de cerdo. Mozzarella. Perdón, mortadela. Esto nunca lo utilizo. Esto es mantequilla. Tengo arepas. Tengo queso. Tengo butifarra. Tengo queso. Tengo queso. Eso es básicamente toda la compra que tengo, señores. Espérense. Eso es lo que a mí me encanta. Eso es lo que me encanta comer. Y eso es lo que me va a llevar a tener el cuerpo. Que siempre he soñado. Los quiero mucho. Los llevo en el corazón. Y nos vemos en el próximo videograma. ¡Bum! ¡Bum!